Más inversiones para la industria automotriz cordobesa. El vicegobernador Manuel Calvo, junto al presidente de Volkswagen Argentina, Tomás Omciansky, y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, participaron del inicio de la producción de la caja de transmisión manual de 6 velocidades para ser exportada a Polonia, Portugal, India y México. Esta inversión permite consolidar la fuente laboral de 1.350 trabajadores y de proveedores locales. También participaron funcionarios nacionales, provinciales y municipales.